¿Considera usted que el estado de emergencia por pandemia benefició a funcionarios del estado? Háganme el feedback 829-451-3381 Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp Ahí le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta 829-451-3381 Y vamos a continuar precisamente con ese tema Denuncian empresas del senador hicieron negocio por más de 500 millones de pesos con el estado La empresa Cristalia Dominicana S.A. Vinculada al senador de María Trinidad Sánchez, Alexi Victoria Ayeb Y Drodena S.A. Registrada en su declaración jurada de bienes Han vendido al estado dominicano más de 516.5 millones de pesos Desde que el legislador asumió su curura el 16 de agosto del año pasado El informe con Alicia Ortega reveló que Cristalia Dominicana Presuntamente vendió al estado dominicano de agosto a diciembre del 2020 Productos farmacéuticos valorado en más de 7.2 millones de pesos Mientras que en los 10 meses de este año ganó procedimientos de contratación pública Por 470.5 millones de pesos Distribuido entre 14 hospitales El sistema 911 y los programas de medicamentos esenciales Y la central de apoyo logístico YEP dijo que sus empresas no han sido beneficiadas con ninguna licitación En el tiempo que ha transcurrido la administración del Partido Revolucionario Moderno Durante su turno de ponencia en la sesión de trabajo de ayer martes El legislador presentó documentación que a su juicio justifica la transparencia con la que ha actuado El legislador puso en juego su cargo en caso de que se pruebe lo contrario Vamos a ver unas declaraciones que tenemos ahí e imágenes de apoyo Adelante Mi ponencia en este honorable hemiciclo Para aclararle al país y a mis compañeros senadores Lo siguiente Quiero hacer contar que previo a ser juramentado Es decir, antes del 16 de agosto de 2020 Una de mis empresas ganó un concurso público de licitación Marcado en el número SNS CCC LPN 2018-0002 Vi a la empresa dronena SA La cual fue notificada Como adjudicada En fecha 17 del mes de octubre del año 2019 En la pasada administración En ese sentido, presidente Dentro del grupo de compañías que licitaron desde 2018 Mi empresa dronena SA Resultó ganadora de la referida licitación Obligaciones de cumplimiento que a la fecha se mantienen Y que de no cumplirla Se ejecutan la fianza de garantía Que debe otorgar cada concursante Además Que entraría en violación A la ley de compras y contrataciones Pública 340-06 Y su modificación Quisiera ver Para que presentarle al país Completo, presidente Esa licitación Fue adjudicada El 17 de octubre del 2019 Denme el otro paso Y ahí está la mercancía Que nos adjudicaron a nosotros Donde fueron 75 lámparas quirúrgicas 45 máquinas de anestesia Y 1200 mesas metálicas rodables de cama Que hasta el día de hoy Estamos entregando por solicitud El Servicio Nacional de Salud Porque así Dice Dicha ley Y dicho contrato Es a requerimiento de ello Pero quisiera dejarle claro Que eso fue Una licitación de 2018 Y fuimos adjudicados En el 2019 Queridos colegas Y hermanos Y amigos Ha sido criterio reiterado De la Dirección General De Contrataciones Públicas Que los proveedores Deben responder Los compromisos asumidos Ante las instituciones Respecto a las adjudicaciones Y contrato Sobre lo que hayan podido resultar Adjudicados previos A la inhabilitación Ante por instituciones Del Estado Previo a la inhabilitación Y ante cualquier otra adjudicación O contratación Efectuada por instituciones Del Estado Teniendo la obligación A su cargo De responder En los términos Ofertado Y acordado Tal como le exige El citado número 3 Del artículo 32 De la ley 340-6 Y su modificación Quisiera presidente Poner En mis declaraciones Jurada Tiene que pasar la otra Ahí están las empresas Donde yo No Anterior Compadre Ahí están todas las empresas Donde yo soy accionista Propietario Y dueño Yo he solicitado Hoy A contrataciones Compra y contrataciones He solicitado La certificación De que si alguna Empresa de esa Ha sido adjudicada Después De yo ser investido Como senador De la república El 16 de agosto Pedí esa notificación Que será pública Cuando ellos Se dignen A responderla Sigan pasando Ahí están todas las cartas De las empresas Que se dedican A ser proveedores Del estado Antes del 16 de agosto De 2020 Todos recibidos En el día de hoy A la voz siguiente J.D. Guerrero Siga Entonces presidente Solamente Hacer un aclarando Y solamente Decirle Que si alguna De esas empresas Que están En las declaraciones Juradas de bienes Han sido adjudicadas Después de que yo soy senador Yo Pongo mi renuncia Al otro día De este honorable Congreso de la República Y este senado Bueno Que hay un enllave Del senador De esta agua Bien Carolina Bueno La verdad es que Interesantes Estos trabajos periodísticos Que se realizan En el país Tanto En Uria Como Alicia Ortega Se destapan Tantes casos Que Por lo menos Ahora Podemos ver Que se realizan Investigaciones Y que podríamos Nosotros llegar A resultados De respuestas En busca De transparencia En el manejo De las instituciones Del estado Y en este caso De los legisladores Esto nace Como A raíz De esta investigación Que presenta Alicia Y de hecho Es entrevistado El senador En esa investigación En su programa De televisión El informe Luego de esto Que vemos en pantalla El senador Le está dando respuesta Tanto a Alicia Y solicita a la compra Y contrataciones De que se haga Una investigación Y que si en esa Investigación Se establece Que él Obtuvo contratos Luego de ser senador Pues dimite del cargo Sería interesante También escuchar Al senador Que si se encuentra En esa investigación Que él haya sido Sus empresas Hayan suplido al estado Luego de ser senador Pues que también Dimita del cargo Pero a eso Él no se refiere La documentación Los contratos Las facturas Se establecen Que él ha sido O ha continuado Siendo suplidor Aún esa licitación No haya sido En fechas Donde él Fue elegido Pero ya si era Ya si es Legislador Y continuaron Sus empresas Supliéndole al estado Que es lo irregular De todo esto acá Nosotros sabemos Que cuando se presentan Estas informaciones No es No es inventando Es con documentación Avalada Es con documentación Que avala Lo que presentan En los medios De comunicación Es un sustento Entonces Ante todo esto Es importantísimo Ver qué va a pasar Cuando compras Y contrataciones Una institución Que sabemos Que se maneja Con un nivel De transparencia Importante En lo que tiene que ver Con la investigación De todos De todo lo que tiene que ver Con suplidores al estado Y contratos De ventas De arrojar resultados De que este señor Ha continuado Siendo suplidor Al estado dominicano Siendo legislador Él no va a dimitir Del cargo Porque sencillamente Habló Habló de que Si es en este proceso Que se le adjudican O que él adquiere Contratos Ya siendo legislador ¿Cuáles serían Las sanciones? Y sería interesante Conocer esta parte Que aplican Para cuando Un funcionario Un legislador Es suplidor Del estado Estando en sus funciones Esta es la pregunta Que nosotros Debemos de hacernos Es con esto Que nosotros Debemos de romper Y de ir Erradicando Y de que los funcionarios De que los legisladores Todo el que trabaja En instituciones públicas Debe de saber Que ni relacionados Ni cercanos Ni asociados Deben de ser Ellos Suplidores del estado Dominicano Por todo lo que Conlleva esto Entonces Ante esto Decir amado Lo que a nosotros Nos resta esperar Es el informe Que va a presentar Compras y contrataciones Para desenredar esto Porque es la manera Oficial de determinarlo Así es Bueno Buenos días Francis ¿Cómo estás? Bien Adiós las gracias Ese abejón Que ustedes escucharon Ahí es el que llega Peleando Yo me asusté Tuve que Entré Y me estaban esperando Unas personas Ah bueno Le estaba ayudando Muchas gracias Padre Por la luz De este día Que nos ayude A desenvolver En el que nos De inteligencia Yo soy Francis Rodríguez Y agradecemos El favor Que nos permiten Conversar En estas mañanas Adelante Mira Hay una cuestión Que hay que Preguntarse Si se proscribe En definitiva El hecho De que un senador Que en principio Es empresario Y comerciante Y que son empresas Que Que tienen La oportunidad De De ser Suplidora Del estado Obviamente Que se entiende Que hay una Influencia Y que le es Más fácil A esta empresa Por ser la del senador Que otras Que son comerciantes A plenitud Y que no están Dentro de la política Y también Es cierto Que hay que tener Mucho cuidado Con este tema Porque Dicta mucho De la De la transparencia Con que se maneje El político Y sus empresas Y va a ser siempre Muy difícil Separar una cosa De la otra Ahora De lo que yo Estoy Más que Convencido Que hay cierta Pasividad Con el caso Del 11 mil Millones De pesos Del asfalto Caliente Y del asfalto Frío Y del RC2 De Gonzalo Castillo Que el mismo Dijo En un En una grabación Que se filtró Que el podría Hasta caer preso Pero el lo va a hacer Y lo hicieron Solamente Porque se estaba En el algo Popular En el algo Político Y si Estas Comparaciones Que yo hago No Hago Ninguna Justificación De lo otro He explicado Que va a ser Siempre difícil Entender Que un Comerciante Que a la vez Es político Alcance un cargo Y mantenga Relación Con el estado Con las empresas Es un asunto Que siempre va a llamar La atención Y siempre va a tener Suspicacia Porque posiblemente Este tenga Más ya Ventaja Al momento de tener Una licitación Que las otras Que compitan Pero los casos De corrupción De gubernamental Del que recibió Luis Abinader Este gobierno Del otro gobierno Que fueron Más que claro Y donde Bailó Una hermana De Jean Alain Que después Dio a luz En París Y que Jean Alain Intentó salir Del país Cuando hizo La promoción Para ver Si era verdad Que a él Lo estaban Persiguiendo Y finalmente Y finalmente Lo apresaron Todo eso Aquí se olvida La gente Con dos o tres Pasos hacia adelante Se olvida Lo de atrás Entonces Compra y contrataciones Debe emplearse A fondo Como debe Emplearse A fondo La cámara De cuentas Quien es El organismo Que verdaderamente Debe fiscalizar En principio Y dar Sus consideraciones Que escuché Incluso Que en la vista Que ha tenido La cámara De cuentas Está procurando Agarrarse De uno De los artículos De la ley De 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 libre acceso A la información Para que también Ellos Negar Dar Los resultados De sus Investigaciones Y que yo digo Sería Un atrevimiento De la De ese órgano El Querer Tapar Cuando hayan Concluido Y hayan Ya dado Su veredicto Y sometido A la Procuraduría General De la República Es precisamente En esa etapa Que la misma Auditoría Según la ley 10 Es de acceso Público Y general Entonces yo espero Que la cámara De cuentas Que es la que debe De estar Haciendo Las auditorías Como lo dijo El presidente Caiga quien caiga Más La evaluación De compra Y contrataciones A los procesos De licitación En que entró Esta empresa Del senador Pero que no Dejen de lado La procuraduría De persecución De la corrupción Los actos De corrupción Que estamos En espera Bien Con el petróleo Y los 11.500 millones Mira El problema El problema No es ese Entonces no vamos A terminar El problema El problema No es ese El problema No es ese El problema De la corrupción En este país Que se persigue Y se enfrenta A corruptos preferidos Ah ya Políticamente hablando Por ejemplo Tú te crees Ya te entendí Tú te crees Que este muchacho El amigo tuyo Carlos Carlos Pimentel No sabía Desde que llegó ahí Que el senador De María Trinidad Sánchez Era suplidor del Estado Claro que lo sabía Y no sabía él Que eso era una violación A la ley Claro que lo sabía Ha pasado lo mismo Que pasó con Josefa Es que va a ser diferente Va a ser difícil Concretar Oye Influencia Más una operación De una empresa Que normalmente Va a pasar lo mismo Francis Déjame hablar carajo Va a pasar lo mismo Que pasó con Josefa Con Josefa Castillo No lo de Josefa Fue espectacular Espectacular Entonces Se cayó la vaina Cuando tú analizas eso Tú dices señores Lo que pasa es que aquí Buscan la fiebre en la sábana Porque le conviene Buscar en la sábana Porque si lo buscan En la gente ¿Verdad? Que es donde está la fiebre Se van a dar cuenta Del problema que hay Entonces yo lo que pienso es Que nosotros tenemos Que buscar un nivel De transparencia El presidente de la república Va a dar un paso Hacia atrás Cuando modifique La ley de compras Y contrataciones Si lo hacen No, no Pero ya el proyecto Lo está trabajando Pimentel Pero Pimentel Y tú sabes Qué cosa le van a quitar A la ley Le van a quitar El hecho de que La ley dice Que no puede participar Como suplidor del Estado Gente relacionada Con el gobierno Entonces Lo que van a bajarle Es La participación La dificultad No, no, no Exacto La dificultad La dificultad ¿Cuál es? La participación Que tú tengas Si tú tienes Menos de un 10% De participación En esa empresa Aun cuando tú seas Miembro del Estado Senador Diputado Ministro Tú puedes participar Como su Tu empresa Puede participar Como suplidor del Estado Porque nada más Hemos hablado aquí De Victoria Ayer Pero hay uno En Barahona Que es dueño De bombas de gasolina Que ese es terrible Todo lo que se mueve Por esa zona Lo vende él No, pero Hay una cantidad De suplidores del Estado Y que son legisladores Son Legisladores Políticos O sea Síndicos Regidores Sí ¿Qué fue lo que pasó Con la muchachita Con Kimberly? Con Kimberly Y fue lo mismo Señores Pero regidores Con tantos millones de pesos No, no, no Pero ajá Entonces señores Señores Es que hay que recordar eso Miren Tenemos que llegar Al nivel En que Para usted ser regidor Para usted ser diputado Para usted ser senador No necesita Toda esa millonada Porque ahí es que está El nudo gordiano De esta situación Está en eso Está en el hecho De que Solo un empresario De la categoría De Aristide De Aristide no Con el perdón De Macarrulla De Victoria Y Él se llama Él se llama Alexis Fija que su Su primo Que es Aristide Victoria Y Era Era Aristide Victoria Era el senador Por Nagua Durante los gobiernos Del PLD Recuerdan de Aristide Victoria Sí Y entonces En definitiva Yo lo que pienso Es Que si Se le quita El nivel De oportunidades De negociar Y de gastos Que tú necesitas Para ser diputado Porque ¿Qué es lo que tú Te crees Que toda esa gente Andan detrás? Es buscando Recuperar los cuartos Que invirtieron En la campaña Y lo que le dieron Al presidente Para la campaña propia Como lo pensamos Cuando yo estoy pensando Como mercadólogo ¿Qué pensamos? Si tú buscas La estadística Banco Central O la descripción Del Producto Interno Bruto En donde se está moviendo Te va a decir Que una proporción De 30% 35% Es de Comunicaciones Y negocios De las comunicaciones Y tú dices Bueno Esto representa Al año Tantos miles De millones Y tú dices Yo quiero Un pedacito De ese pastel Entonces Es decir Que todo va A ir en torno A lo que es La participación Del área de negocio Que usted tiene Pero tú sabes De qué Del Estado Tú que eres mercadólogo Del Estado Tú conoces Algún tipo de negocio Tú conoces Algún comerciante Tú conoces Algún lugar Donde Se inviertan 20 Para solamente Ganar 16 Ninguno No existe Porque eso Nati muerto Nació Porque Si es para Tú Invertir Y perder No tiene Sentido Y además Cuando tú Haces una Evaluación De una Empresa Por Por todos Los lados Lo primero Que tú busques La rentabilidad De lo contrario No tiene Sentido ¿Usted se cree Que esta gente Invierte En 25 30 40 O 50 Millones De pesos Para hacerse Diputado Para perder No, no, no Para servirle A la nación Para servirle A la nación Porque yo soy Tan dominicano ¿Tuviste lo que no dijo Dorina Aquí? ¿Eh? ¿Tuviste lo que no dijo Dorina? Tú estabas ¿Quién eras? No, éramos Tú y Sí, no Ella acusó a la gente De que nada más Criticaba a los diputados Y los senadores Pero que no criticaban a otros Como que había que dejarle Un poquito de corrupción A los diputados Y perdón Francis Y en torno a lo de las exoneraciones Ustedes saben que yo he defendido Que para mí Ni los salarios Ni el barrilito Son el gran problema De este país El gran problema De este país A donde se mueve Ese porcentaje económico De participación En los negocios Pero hay que ir erradicando eso No hacer entender Que eso está bien Porque no está bien Porque primero Es un dinero Que no se maneja De manera transparente Segundo Los legisladores No están para obras O de la caridad social Los legisladores Están para legislar Fiscalizar Y representar a su pueblo Entonces Aún ese no sea El meollo del asunto Nosotros no necesitamos Que esos diputados Y esos legisladores Estén recibiendo Ese supuesto fondo De compensación social Para darlo en bono De mil, dos mil pesos Sin saber dónde llega Perdón Francis Tengo una imagen ahí Que la quiero presentar Algo que Amado refería Sobre compras y contrataciones A modo de orientación A los amigos televidentes Solo voy a dar los datos Nosotros sabemos O imaginamos Las miles y miles Y miles de empresas De suplidores Al Estado Esto fue en los 100 primeros días De gestión Ya casi va para dos años ¿Verdad? Pero quise presentar Este dato Se monitorearon Se fiscalizaron Se supervisaron 402 procesos de compra De eso Estamos hablando Imagínate Amado Verificar Toda esa cantidad De documentación Con un personal limitado Que trabaja Compras y contrataciones 31 mil Bueno la cifra No sé si es 31 mil millones De pesos Con todos los números Que dicen No 31 31 mil 31 mil 380 Ahí está Se inhabilitaron 80 mil 421 820 con 68 Esto solo fue En los primeros 100 días Pero imagínense La documentación Que significa Esa cantidad de dinero Y de 402 Empresas De suplidores ¿Cuántos de ellos hay Que son Se inhabilitaron Hubieron Se inhabilitaron En esos mismos días Regidores Jueces Alcaldes Que eran suplidores Del Estado Del gobierno actual Y del pasado Porque en ese proceso Cuando pasan Que estaban fuera del gobierno Ya estaban Incluyendo jueces Que le está prohibido Desde el primer momento Lo único que le permite La ley Es ser docente O administrar La docencia Oye esa vaina Y eran su Y alrededor Que tienen participación En la empresa Calculando Sus Pero renuncie De esa vaina Véndaselo a su hijo Y sálgase de esa empresa Y evítese un escándalo Pero por Dios En los primeros 100 días 150 casos Que estaban ahí archivados Que nunca se le dio paso A un proceso de investigación O sea Estaban ahí Esta cantidad de casos Tú conoces un juez Pasadas escondidas Yo te veo Oye Mírale la cara A este caballero Iba a decir otra cosa Pero Mírale la cara Él debe conocer Un juez Tiene amigos jueces Que están metidos Mírale la cara Así no se hace padre Entonces Es muy fácil hablar Es muy fácil hablar Pero estar Es otra cosa Carolina Lo que quiero decirte No lo veas Que yo lo estoy Salvando Cogí ahí No Yo lo estaba pensando En ti Era amplinado Que te digo cosas No Pero de verdad Oye ¿Sabes cuál es la pregunta De hoy? ¿Cuál es? ¿Considera usted Que el estado de emergencia Por pandemia Benefició a funcionarios Del estado?